Estaba en Twitter hablando de eso, se va a hacer una inversión de 8 millones, dos este año, seis en el otro, en la creación de un nuevo centro de bienestar que va a estar en Amalucan, en frente del parque Amalucan, ven que hay uno como estacionamiento grande, está cruzando la avenida, ahí va a estar el centro de bienestar, mucho más moderno, mucho más...